Hola, ¿qué tal amigos de Código Facilito? El día de hoy entramos a un nuevo módulo llamado Electrónica y son a andar un poquito en los temas de electrónica, más que nada algunos conceptos básicos que son entradas analógicas, que son entradas digitales, que es modulación por pulso de banda. ¿Para qué nos sirve esto al momento de querer desarrollar algún prototipo en Arduino? Y es que si nosotros queremos desarrollar e implementar diferentes soluciones con estos microcontroladores, pues es necesario tener el conocimiento de conceptos como qué es electrónica analógica, qué es la electrónica digital, cuándo es corriente alterna, cuándo es corriente directa, esto para saber qué fuente le podemos suministrar a nuestros proyectos. También hay conceptos tales como voltaje, resistencia, por ahí estaremos platicando acerca de la ley de Ohm y cómo se aplica en nuestros circuitos y en nuestros diagramas eléctricos, cómo vamos a poder calcular, por ejemplo, cuál es la resistencia que necesitamos para poder utilizar un LED. Yo ya les había estado diciendo, ah, pues 330 Ohms, lo importante es saber por qué o por qué podemos utilizar 220 o por qué a veces no requerimos de una resistencia. Va a haber módulos que cuando ustedes los quieren conectar a Arduino en este kit de sensores, ustedes pueden o no utilizar una resistencia, depende cuando ya vienen embebidos o bien cuándo viene el puro sensor, stand-alone y cómo lo podemos estabilizar. No se vayan, yo los veo en el siguiente video.